Tenemos más informes que nos están llegando de Trump. Tengo entendido que cuando Trump dijo esto, que le acabo de decir, de que ha utilizado un lenguaje inapropiado y que lo siente mucho, la gente empezó a gritar, construye la pared, construye la pared, y que Trump empezó inmediatamente a tratar de carmarlo diciendo, la pared será construida, pero la gente entendió bien claro de que, o sea, el mensaje de los que estaban allí, que son miles, el mensaje de los que estaban allí fue, no cambies, que si cambias, no te queremos. Esto puede terminar teniendo, y tú tienes información que acaban de llegar también, ¿no? Sí, la prensa asociada, la Associated Press, acaba de encontrar correos electrónicos que demuestran que las personas que estaban llevando la campaña de Trump, Paul Manafort específicamente, fue la persona que estaba detrás del esfuerzo pro-Rusia en el Ucrania, en montar la campaña donde fue todo el análisis ahí que está pasando con Putin en Ucrania. Así que ya ahora hay una smoking gun, como dicen en inglés, evidencia de que la conexión que muchos pensaban que existía entre Paul Manafort y el gobierno de Putin. ¿Tú crees que está el cambio de dirección en la campaña, aunque los que están dirigiendo, o los voceros de la campaña de Trump dicen que no ha pasado nada? No, no, sí que ha pasado, ahí tuvieron que cambiar de rumbo, ahí salió una persona tan soberbia como es Donald Trump para salir a pedir disculpas a todo el mundo, cuando él en una de las entrevistas dijo, bueno, yo nunca pido disculpas, o sea, quiere decir que se está dando cuenta que en las encuestas hay un efecto, una cosa fue la primaria, otra cosa es la general, la primaria solamente eran los republicanos y es cierto que el partido estaba en contra y ahí estaban las cartas, pero eso alentaba aún más a sus seguidores, es decir, vamos en contra del sistema. Pero ahora va a buscar el voto independiente, ahora se están restando, obviamente, y creo que ahora se están presentando los planes de gobierno que tiene pensado, el económico, el de seguridad, una cosa son las promesas sobre el aire y otra cosa es que digas, mira, sobre el papel, yo tengo pensado hacer esto en plan económico, tengo pensado hacer esto en el tema de seguridad y la gente creo que está tomando otro tipo de evaluación al momento de verlo. Mi querido, porque tú has manejado campaña y conoces a estos personajes, a los que están en este momento, a Manny Ford, tengo entendido que es íntimo amigo tuyo. No. Sí, yo lo sé, lo sé, yo sé que usted tiene conexiones especiales con este mundo de jerarca republicana. No me pongo en Ucrania ni en Moscú ni nada. Yo sé que usted tiene un vínculo directo ahí, cuéntenme la importancia de sacar a Manny Ford, entrar a este hombre, está este señor de Breitbart, cuéntenme si esto va a influir o no en la campaña. Puede influir, mira, pero lo que pasa es que aquí hay una división en la campaña en este momento. Hay aquellos que dicen, tienes que cambiar tu forma de expresarte y tienes que ser más presidencial, para usar la palabra que está haciendo todo el mundo. Y a las personas que le están diciendo, oye, llegaste al baile con esta dama, sigue con ella. Cuando llegas al baile grande, baila con la que te trae. Si tú estuvieras llevando a esta campaña, dejaría que siguieras hablando. Es muy difícil porque yo desde el principio no podía bailar con él desde el principio. No ibas a bailar con él. Sobre todo si es un tango. Si es un tango. No, no, es muy difícil. No luciría bien. La pregunta es, ¿por qué en estas elecciones no se ve tan mal que esté ligado con los rusos? En cualquier otra elección hubiese sido terrible o no. Cualquier otro candidato hubiese sido terrible. ¿Acaso no era terrible cuando a Obama lo ligaban con los musulmanes? ¿Por qué en este momento no?